¡Bravo! 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 ¡Lo logramos! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Jimena. Estamos aquí muy contentos de estar haciendo un Facebook Live con Amazon Music. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito, contestando sus preguntas. Y bueno, traje a mi súper amigo Max, que toca la guitarra. ¡Bravo! 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 Y vamos a hacer una versión acústica de Si tú te vas, que la verdad es que se disfruta mucho cantarla así. ¡Listos! Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, yo encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta de lo que perdiste. Y aunque me importe lo que me hiciste, voy a encontrarte en otro lugar. Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar si tú te vas. No te fallé. No te fallé. Estoy segura que yo no te fallé. Perdí mi tiempo, pero no me arrepentiré. Mi corazón llegó a quererte, pero tu corazón tuvo la suerte y no lo supo hasta que perdió. Ya lo verás. Ya lo verás. No te preocupes por mí. Tengo mil razones para ser feliz. Y tú nunca más me vas a hacer sufrir. No voy a rogar. Ya lo verás. ¿Qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final perdiste tu última canción que hago por ti. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola. Ya encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste. Y aunque me importe lo que me hiciste, voy a encontrarte en otro lugar. Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Y aunque la pasamos muy bien, no puedo cambiar lo que no fue. Ya no hay más que hablar. Yo ya no te quiero esperar. Ya lo verás. No te preocupes por mí. Tengo mil razones para ser feliz. Y tú nunca más me vas a hacer sufrir. No voy a rogar. Ya lo verás. ¿Qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final perdiste tu última canción que hago por ti. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola. Te encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste. Y aunque me importe lo que me hiciste, voy a encontrarte en otro lugar. Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar. Si ya no estás, no pienses que te voy a esperar. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas.